Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Estamos en vivo ya desde Twitch en Cybersport Studio y en la plataforma de Facebook también como Cybersport Studio. Y también estamos en Twitter también. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Antonio y mi Miguel Soso y vamos a tener lo que vendría a ser la partida de Brave eSport contra Cacmus 7. O 7, ¿cómo lo querían decir? Vamos hasta el momento en la escuadra colombiana que va ganando el 2x0. Louca acaba de clavar una sola bala. La cabeza planta el C4 muy atrevido, lo acaban de aniquilar. Y el punto, nuevamente, es para la escuadra colombiana de Cacmus 7. 3 a 0 hasta el momento, ronda número 3. Estamos en el mapa inferno y esto se pone muy difícil para la gente del equipo Brave eSport. Conmigo va a estar Saeta. Si es que me confirma en unos minutos, estaría dando el pase. ¿Qué tal? Buenas noches, Saeta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oso? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? A toda la gente que nos está sintonizando por las plataformas, tanto de Facebook como de Twitch, estamos aquí ya transmitiendo la partida entre el equipo peruano y el equipo colombiano que dentro de su alineación pues tiene un jugador ecuatoriano alfa, si no me equivoco. Rápidamente un ataque al cerrado. Zona de la bomba B, dos cuerpos caídos. Char que finalmente terminaba tradeando. Alejo que había descontado a dos. Agresivo que en estos momentos está con cinco puntos de vida que pueden matar a C4 nuevamente. Perfecto. Ahí el push hacia ese sector para poder obtener esa baja. Situación de 3 para 3. Y el equipo peruano que está tratando de obtener un poco más que bajas en esta ronda. Exacto. Una ronda en la cual tienen seis Zetas en la mano. Solamente un M4 a manos de Rocky. Lo que acaba de clavarle en estos momentos al jugador, Juanes. Es impresionante situación de 3 contra 2. Muy tocada la gente del equipo de Bravesport. Rocky acaba de dar a manos de alfa. Y ahora sigue situación muy complicada. Mikey que acaba de hacer los suyos. Acaba de mostrar. Lo que no puede controlar. Es ese 4 y el punto es para la gente del equipo de Kaku. Con la justa, con el tiempo perfecto. Kakumus entra en la parte de Jai. Anequilando a los tres últimos jugadores que estaban muy, pero muy bajos de vida Zeta. En ocasión por parte de Bravesport. Podría esperar unos segundos más. 4 a 0 es lo que sigue en estos momentos Zeta. Sí, creo que igual el comentario debería ser optimista para ellos. Lograron conseguir tres bajas. De alguna manera golpeando un poco la economía del equipo colombiano. Que como ya dijimos tiene un jugador ecuatoriano. Alfa es finalmente confirmado ya. El jugador que milita en las filas del equipo colombiano. Y bueno, ese bomba, ese bomba más el Ico Round que habían planificado. Puedes permitir a estar con la mancha que termina y va a ser la primera. Y puede con el segundo final del club. Es el que se encarga de poner la igualdad. 3 para 3. Hay muchas chances para que el equipo Bravesport pueda ubicar quizás en esta ronda el primer punto. Tiene que trabajar el retake el equipo colombiano. Vamos a ver cómo lo ejecutan con el setup que tienen en estos momentos. Juanes, Mikey y Alfa trabajando pues ya el retake hacia la bomba B. Rocky se haciéndolo suyo también para poder matar a Juan en situación de 3 contra 2. Muy complicado lo que tiene en estos momentos Kakumus en las manos. Rocky haciendo un doble kill. Podría ir por su tercero. Queda Alfa. Kaká. Misma Pokébola. Capturar. Y el último jugador. Se lo lleva Rocky haciendo un triple kill perfecto para Bravesport. Entra muy bien a la parte de B. Char que logra hacer el primer kill para poder abrir la parte de B. Matando al que está en el side. Pero el que se encontraba a su mano derecha no la alcanza. Muy bien jugado. Abren lo que vendría a ser la parte de B. Muy bien por parte del equipo Bravesport. Primer punto para la escuadra peruana. 4 a 1. Ronda eco para la gente del equipo de Kakumus 7. Zaheta. Así es. Producto de lo que justo comentábamos al inicio de la ronda anterior. El equipo de Bravesport había podido en su eco round descontar algunas armas. Lo que ha obligado al equipo de Kakumus en la ronda anterior precisamente que terminan perdiendo. A consumir nuevamente recursos, armas. Cuando pierden la ronda se ven en la necesidad de hacer un eco round. Que es lo que estamos mostrando en batalla. 2x2 en la zona de apartamentos. Van al contact por la zona de medio. Y ya descuentan al primero. Y ojo que esas zetas pueden terminar haciendo mucho daño. 2x2 en cada parte. 2x2 en la zona de apartamentos. Van el ingreso de A. Acá debe ser en estos momentos limpiado de ese sector. Van a presionar a los jugadores de B. Ya saben que el ataque en total y en global está en el otro sector del mapa. 4x2. Y co-round que Kakumus todavía podría tratar de robar un poco más. Dejar a la ronda bajada. Vamos a ver si lo consigue. Finalmente Rocky también le dice adiós. Y ya. Creo que esto sentencia la ronda. Esto va a ponerse 4-2 para Bravesport. Que suma su segundo punto de manera consecutiva. Bueno. También algo que recargar Bravesport. A pesar de estas dos bajas. Formaron las parejas. Y conformaron muy bien para poder hacer el ataque en la parte A. Shark que logra aniquilar a uno en el mismo Smog. Y situación muy buena para Bravesport. Roban dos armas a la gente del equipo de Kakumus. Y eso le viene muy bien para la próxima ronda. En el cual no va a tener que consumir. Nada de su dinero el equipo de Kakumus. Muy bien por parte de Bravesport. Haciendo las parejas en la parte de apartamentos. Para poder aniquilar a los jugadores que se encontraban cubriendo. Defendiendo la parte de Asaeta. Efectivamente. Ronda número 7. Ya finalmente el segundo half. Vamos a ver qué es lo que termina mostrando la escuadra colombiana. Y el equipo peruano. Tanto en defensa como en ataque. Al parecer podrían intentar un ataque relativamente rápido. Hacia el punto de la B. Vamos a ver. Tomando ya la zona de Banana Oso. Para poder hacer su Execute. Sí, al parecer va a ser el punto de la B el que van a tocar. Uy. Vamos a ver. Se comienzan a caer las utilitarias. Kakumus acaba de apagar. Uy. Rápidamente agresivo que acaba de morir. Está buceado el jugador. O'Close. Y ahora sí está el sitio así muy complicado. Deja el spray rápidamente. Alejo Kakumus acaba de matar a uno más. El doble kill por parte de la escuadra de Kampus y Sport. Bravi es porque se encuentra muy difícil. Y va a tener que hacer la rotación. Se encuentra un poco más adelantado. Alfa que se encontraba con la escopeta. No genera ninguna baja. Se queda con 22 puntos de vida. Están lanzando las utilitarias. Una bala en todo el cuerpo. A Char. Para poder morir. Situación de 5 contra 2. Muy complicado. Se le está haciendo a la escuadra de Bravi es por abrirse la parte de Banana. Y ingresar Zeta. Así es. Ellos no esperaron esa respuesta rápida por parte de Kakumus. O al menos han hecho esa concentración para poder frenar el ataque en el cual ellos se habían empezado a enfrentar en el punto de la bomba. De un Kakumus que se supo parar bien ese sector de Banana. Sobre todo supieron controlarlo. Disipar la presión que estaban ejerciendo los jugadores del equipo peruano. Y a raíz de eso los espacios se le generaron para poder avanzar también. Y por eso tal los otros sectores. Fueron las presiones que quedaba Rocky con vida. Mikey se encarga de hacer el trade. Se encarga de hacer el trade. Perdón. 5 a 2. Nuevamente el equipo de Kakumus. Retoma el win. Y suma una ronda más. Aumentando la ventaja sobre 3 puntos. Frente al equipo peruano. Nada más que decir, Zaheta. Muy bien por parte de la escuadra de Kakumus. Creo que le faltó ingresar un flash. O sea, el flash que le faltó a la escuadra de Bravia Sport para ingresarse a la parte de un flash. En el cual podía haber sido muy importante para poder matar al jugador close que se encontraba buceado. Bueno, nada más que recalcar. Nuevamente se viene un setup con toda la saca. 47 para el equipo de Bravia Sport. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Juanes que acaba de hacer su visión tapada. La flash que no cega a ninguno de los jugadores. Ningún impacto a los jugadores del equipo de Kakumus. Y vamos a ver que no tiene lo que vendría a ser el chaleco comprado. El Kelber. Comprado lo que vendría a ser Juanes. Así que vamos a ver. Situación de 5 contra 2. Minuto y 10. Y descontando Zaheta. Esa AWP. Esa app. Que podría hacer mucho daño en el ingreso de la parte A. Creo que el equipo de Bravia Sport solamente sacó información. Saben que el app se encuentra en la parte A. Comienzan a ingresar las utilidades. Comienzan a caer hacia el Shaggy de la parte B. Comienza a ingresar la gente. El equipo de Bravia Sport. Rocky es el encargado de lanzar la Molotov hacia la parte del mismo Zai. En la parte de esta U. Ya está completamente esmoqueado. Está revisando completamente. Kloss que se encontraba escondido. La primera baja a manos del jugadores de Kakumus. Y vamos a ver. Bravia Sport se atreve en esos momentos a plantar el C4. Muy atrevido lo que acaban de hacer. Comienza a ingresar por el humo. No lo ven. Kloss hace un doble de kills. Spunk que acá acaba de hacer el 3-kill. Citación de 4 contra 3. Veamos qué es lo que puede pasar en esos momentos. Esa impact flash. Que no genera ningún tipo de, digamos, de cegar a los jugadores del equipo de Bravia Sport. El que acaba de caer. Nuevamente alfa matando a Lowe. Y el último jugador es agresivo. Que puede cerrar esta ronda a favor del equipo de Bravia Sport. Para cerrar los 5-3. Comienzan a buscarlo rápidamente. El apoyo. Las parejas que se formaron para poder matar agresivos. 6-2. Se torna esa ronda. Ronda número 8. Que fue a favor de la gente del equipo de Kakumus. La escuadra colombiana Z. Y de esta manera coloca su sexto punto en el marcador. Un Bravia Sport. Que nuevamente intentó ingresar al punto de la bomba B. Pero termina no solamente haciendo una buena cobertura. A pesar de haber podido ingresar. Creo yo que la clave estuvo en que Kakumus hizo. Y se permitió dar el tiempo para que la rotación llegue. Trabajaron bien el retake. Buenas granadas. Sobre todo buena presión de ejercida. Por parte del sniper acompañado y asociado con el sniper. Ojo que el ataque rápido. Por la zona de apartamentos termina Mike. Y en la zona de la zona. Lo que sigue agresivo. Esta desigualidad les ha permitido tener una chance a los jugadores del equipo peruano. Oso. Muy bien lo que acaba de hacer Lowe. Primero con la pitufis y la segunda kill. Con la AK-47. Ingresan rápidamente por la parte de Aps. Alfa que acaba de matar agresivos. Es el único caído por parte del equipo. De Bravia Sport. Y ahí está el cuan kill por parte de Lowe. Para poder cerrar esta ronda Rocky. Con una CZ en la mano. Dice que vamos 6 a 3. A favor todavía de la escuadra colombiana. Pero se está acercando. Se acorta la ventaja que tiene la escuadra colombiana. Vamos a ver qué es lo que puede presentar en estos momentos Bravia Sport. Se viene una ronda con CZ. Y podrían hacer mucho daño. Osaeta. Así es. Ya vimos que supieron hacer daño en las rondas anteriores. Vamos a ver qué tanto pueden conseguir en esta. Uno por el sector del medio. Perfecto. Rocky está ahí haciendo la cobertura. Para la distancia. Pero Spanky. Era finalmente atrapado por las cuchibolas que había lanzado el equipo colombiano. Mike que se lleva una. Va a poder llevarse la segunda. Deja muy herido. Rocky que tiene que correr por su unidad. Lanzo 3 no puede. Finalmente termina también despedido. Y ojo. Justo lo comentabas. Mucho daño habían logrado hacer Jack Atmos con esa CZ. Y en esta ocasión no ha sido distinto. Situación de 4 para 2. Situación delicada. Todavía Bravia Sport tiene una chance. Tiene utilitarios. Tiene dos jugadores todavía con armas melee. Pero es una situación de 4 contra 2. Vamos a ver. Robando dos armas. Vamos a la escuadra. Tres armas. Este cuadro de Camus y Sport comienza a decidir a ingresar. Jack que se lleva el primero. Jack que se lleva el segundo. Vamos a ver. Agresivo apoyando a su compañero. Solamente queda Juana y lo tiene que apoyar. El triple kill por parte de Jack. Para poder cerrar esta ronda. Número 4 a favor de Bravia Sport. Roba el arma. Arma cara. Que acaba de robar Jack. Aniquilando un triple kill perfecto. Muy bien posicionado en la parte abs. Cubriendo lo que vendría el CR4. El CC4. El CC4. Disculpa. Que estaba plantado a favor de agresivo. Pero de igual manera ayer sale a acompañar. Y 6 a 4. La escuadra peruana. Que se comienza a cortar la ventaja que tenía la escuadra de Camus y Sport. Era precisamente a lo que me refería. Si bien en cierto la situación era un 4 para 2. Esos dos estaban primero por precisionamiento. Lo que podían mostrar era un profile. Jugar con el timing. Eso fue lo que finalmente sucedió. Shark que timió bien. Tuvo dos bajas rápidas que le permitieron retroceder. Cargar su arma. Fue el momento preciso para que su compañero también pueda descontar. Y nada. Ya se tradujo el punto. Finalmente rescata a los dos jugadores. Con una mención bastante notable sobre lo que hizo Alan Arancivias. Parrin. A.K.A. Char. Que está jugando en esta ocasión ya con el equipo Bravia Sport. 6 a 4. Un minuto todavía le queda de esta ronda. Nuevo. Y currón por parte de Camus. De Catmus. Para que el equipo de Bravia. Tenga una nueva chance. Y acortar un poco más la distancia. Oso. Frente al equipo colombiano. La primera baja viene gracias a Char. Rocky que logra hacer. Esa baja por la parte de Banana. Vamos a ver. Está ingresando rápidamente. Comienza el doble kill por parte de Jack. Que se quiere poner el equipo al hombro. Vamos a ver. 22 puntos de vida y 28 puntos de vida. Es lo que le queda a los dos últimos jugadores. Ahora solo queda una situación de 1 contra 5. Muere Spunky. Hace el último kill. 6 a 5. Y una sola ronda lo separa del empate de ronda. Saeta. Efectivamente. Solamente una ronda de distancia entre uno y el otro equipo. Ojo que la economía ya empieza a ser un factor que a Catmus le podría costar caro. Tiene que jugar bien ese factor. Sobre todo tener en cuenta que perder esta ronda todavía se verían en la necesidad de hacer un micro round. Y pues esto complicaría la situación. Y podrían irse el segundo half con el marcador quizás a favor para el equipo de Brave eSport. Vamos a ver. Un setup con un sniper para cada equipo. Juanes por parte del equipo de Catmus. Mientras que Brave eSport con Rocky. Está en la mano tratando pues de ir banar su mano. Rápidamente ingresando por la parte azul. Uy uy uy. Lo veía agresivo que comienza a ingresar rápidamente. Alpha que comienza a ser lo suyo. La molo que comienza a ser también el daño disponible. Juanes también apoyando la parte del arco. Para poder matar al jugador que se quería infiltrar. En la parte de A. En la parte del CT. En la parte de la base CT del equipo de Brave. Disculpa, de Catmus. Muere uno más. El doble kill a manos de Juanes. Y solamente queda Spunky. Que es el último vivo para la escuadra de Brave eSport. Así es. ¿Sabes qué estoy notando en estas últimas rondas? O al menos en las rondas que hemos podido ver en estas 12 ya rondas. Que el equipo de Brave eSport come muchas ansias para hacer su ataque. O sea, lo que quiero decir es que no dejan que transcurra mucha ronda para ellos simplemente atacar. Van, se agrupan, tratan de hacer su ataque, sus ejecuciones rápidas. Rápidos, exacto. Y no permiten que el equipo Catmus consume utilitarias. Entonces, ¿qué pasa? Se llevan la primera baja los jugadores del equipo Catmus. Y rápidamente reacciona todo el equipo. Y devuelven flashes, devuelven granadas, devuelven incendiaris. Y esto limita mucho y le corta bastante el tiempo de acción al equipo de Brave eSport. Creo que Brave eSport debería, o al menos es mi parecer, siento que debería tomarse un poco más calmada las rondas. Ejecutar un poco más pausado. Ser un poco más... Trabajar un poco más con criterio. Mantener orden. Y luego ya hacer el mismo execute. Pero quizás no sobre el minuto 20 de la ronda, sino faltando 40, 35 segundos. Exacto. De igual manera, la economía ahora sí se ve muy pareja para las dos escuadras. Podría caer en cualquier momento uno de los jugadores del equipo de Brave eSport. Pero no. Juana sale muy tocado en la parte de medio. Saca con la AWP. Y ahora sí situación complicada. Para lo que vendría a ser cualquiera de las dos escuadras. Se podrían ir en un marcador muy, pero muy ajustado a la segunda mitad de XAETA. Así es, Ocito. Vamos a ver cómo termina dándose finalmente estas últimas dos rondas. Ronda 3 en estos momentos en pantalla. Pero las otras rondas. La treceava, la gatorceava y pues finalmente la última de este primer half. Como mencionabas, salió Juanes a tratar de conseguir algo por el sector de medio. Y finalmente se vio un poco apabullado obligándose a retroceder y jugar un poco más defensivo. Mira, un cambio de estrategia. Ya obligaron a consumir algunas utilitarias por parte del equipo de Cadmus. Solamente con el tiempo. Solamente habiendo holdeado. Y creo que por lo que se viene reerupando. Va a haber un ataque para el punto de la bomba B. Donde solamente queda un incendiario y un par de flashes. Vamos a ver si esto le dice que tiene lo que son tantos para resolver este ataque. Uy, lo que se viene en esos momentos. Ahí está. El triple kill por parte de Klaus y un quack kill. Que cierra muy bien. Interesante. Para lo que vendría a ser la escuadra de Cadmus y de Sport. Quería ingresar hacia la parte B. Muy mal por parte de la escuadra de Brave y Sport. Pero nada que decir. Muy ajustado todavía. Ronda número 14 en juego. Y ya se está. Efectivamente. A diferencia de las rondas anteriores. El equipo de Cadmus. Igual trabajó con criterios. Solamente se consumió a lejos. En el punto de la bomba B. Guardando su incendiario. Que igual fue apagada en esta ronda. Pero el posicionamiento. Con toda esa cortina de smoke. Le favoreció y mucho al jugador Klaus. Que con el ángulo abierto. Por encima del humo. Pues empezó a realizar las bajas. Y terminó haciendo. Las cosas mencionadas. Que le permite ganarse. Y al menos irse con una ventaja. Y por qué no dos. Al segundo paso. Al segundo momento. Para el equipo de Cadmus. De Colombia. Exacto. Situación de 3 contra 2. Y ingresaron a la parte. El 6 de A. Y la escuadra de Cadmus. Y es porque no se venía. Ver. Lo que acaba de pasar en esos momentos. El smoke acaba de caer. La flash. Que va a lanzar en esos momentos. Juanes no impacta en ninguno de los jugadores. El equipo de Brevesport. Los dos están metidos en la parte del 6. Podrían caer en cualquier momento. Lo que se tiene que guardar. Lo que acaba de morir. Es a Molo. Muy bien lanzada por parte de la escuadra. Y ahora sí. Se viene uno. Agresivo que tiene que bajarse uno más. El doble aquí. Por parte del agresivo. Lo puede cerrar. Pero no. La CZ. Que no sale a tiempo. Y Klaus. Cierra esta ronda. Número 14. Con. 9 a 5. Saeta. Así es. Y todas las chances para que el equipo de Karmus se pueda ir con una ventaja mayor al segundo half. Una ronda ajustada. Bastante ajustada. Donde finalmente. Sobre el final se define y decanta para el equipo colombiano. Que va a afrontar esta última ronda con dinero suficiente. Al igual que Brevesport. Para ver cuál de los dos equipos suma este punto. Que sería importante. Esas dos granadas perfectamente lanzadas. Nuevamente el equipo peruano atacando bastante rápido. Vamos a ver si esa ronda número 15 se lo puede cerrar la escuadra de Brevesport. Para poder ir un segundo a jugar un poco más calmado. De igual manera. Ahora veamos lo que pasa. Agresivo que tiene a uno en la parte de los Atahooks. Puede caer alguno más. Ahí está Mikey. Acaba de matar a Jack. El Trey Kill por parte de Rocky. Situación de dos contra dos. Alpha matando agresivo. La AWP que se encuentra. Y podría generar un daño muy impresionante. Rocky que acaba de aniquilarlo. Se está escondido. El Punky se lleva a uno. Se lleva a dos. Y la situación muy bien para la escuadra de Brevesport. Cierra la ronda número 15. A su favor. 9 a 6. Tres rondas solo. Los separa. De un 9 a 9 de esa etapa. Así es. Primer punto nuevamente vital. Bien Spunky. Resolviendo sobre el final. De buena manera. Y con categoría. Ese dos contra uno complicado. Que tenía enfrente. Vamos a ver que tanto puede hacer. El equipo peruano en este pistol round. Plantear una defensa. Que les permita. Pues apoderarse de esa primera ronda. Y buscar la igualdad. En las dos subsiguientes. Quizás un force by de Catmus. O un dos y por round completos. No sabemos. Pero todo depende del primer round. De ganarlo Catmus. Se colocaría en una situación. Con demasiada ventaja. Por eso le del equipo peruano. Creo que yo. Estaba cortándole las chances. O complicando más. Por la forma. En la que venimos viendo. El equipo peruano. Un equipo que está tratando. De ir hacia adelante. Ser agresivos. Pero que hasta el momento. Solo han podido obtener. Seis rondas. De las quince primeras jugadas. Se reinician las acciones a esta. Y vamos a empezar esa piece of round. En el cual. Veamos. Aquí. Se va a definir. Como que se podría decir. El peso. Digamos. La responsabilidad. De tener una ronda más. O dos. Si se podría decir así. Saeta. Empieza la ronda. En cualquier momento. Y comienza. Vamos a ver. Que es lo que va a preparar. La escuadra. Del equipo. Catmus. 7. O Catmus 7. Vamos a ver. Vamos a ver. Las acciones van a empezar por la parte. De apartamentos. En cualquier momento. En Bananas. Encuentra Char. Comienza a lanzar las primeras balas. Va a lanzar un smoke. Para poder topar la visión. La Molly lanzada. En esos momentos. A manos de Mikey. 15. Ningún caído. Hasta el momento. El único que tiene. 29 puntos de vida. Es Mikey. Así de hecho un punkeado. Comienza a ingresar por la parte. Arco. El doble kill. Por parte de Spunky. Pero no se va. Lo acaban de matar a Char. Cituación de 4 contra 3. Muy complicado. Veretas a manos de Klaus. Acaban de caer esa vereta. Lo que acaba de aniquilar. Uno más. Situación de 4 contra 2. Vamos a ver. Mikey acá aniquílalo. 4 contra 2. Disculpa. 3 contra 2. Y esa situación muy complicada. Juanes que acaba de sorprender a Rocky. Y quería también sorprender por la parte de Bananas. Situación de 2 contra 1. 1 contra 1. Juanes contra Spunky. Vamos a ver quién podría definir. El colombiano o el peruano. Pero no. Juanes. Da una bala en la cabeza. Y la ronda es para la escuadra colombiana. Zeta. Los parceros finalmente terminan adueñándose este primer round. Cuando todo parecía indicar con las dos buenas bajas que hizo Spunky en la rotación. Cuando ya Calmos había dominado ese sector. Aprovechando la distracción y los disturbios que se hicieron en el punto de la B. Llegaron a ingresar por la zona de arco. Y pues Spunky los pudo frenar. Luego Spunky sumo no baja más. Pero creo que yo tanto Rocky como Char se apresuran. Está de manera innecesaria por ahí Rocky un poco más de complicidad en esa ronda. Pero bueno. En fin. Ya está hecho. Vemos que en estos momentos ya el equipo colombiano ha llevado dos bajas. Pero ojo. Brave Sport también ha sabido descontar. Y todavía esta ronda le quedan un minuto veinte segundos. Plantando en la parte de A. Disculpen, en la parte de B rápidamente. Situación muy complicada. Lanzan la Molly en la parte del sac. Agresivo que puede aniquilar. Es a Mac-10 con la candencia de disparo que tiene. Rocky que ahora sí no te puedes equivocar. Tienes que sorprender. Tienes que sorprender a Klaus. Vamos a ver. Juanes aniquilando a Spunky y Rocky que consiguen lo suyo. Juanes el doble kill. Situación de uno contra uno. Juanes que logra matarlo nomás. Vamos a ver si puede complicarlo. Pero no. Juanes se va con un cua kill. En la ronda número once. A favor de la escuadra de CACMUS. Y se está remontando. Se está despuntando. Lo que vendría a ser la escuadra colombiana Zeta. Efectivamente. El equipo de CACMUS. Que nuevamente. Gana la ronda. Pero ojo. Fue muy ajustada. No va a acumular dinero en el banco. Y eso puede complicarse en rondas superiores. Hasta el momento. Un 1-6 que disimula lo que pasó en la ronda anterior. Ahora sí. Podría venir un flawless point. Por parte del equipo colombiano. Solamente queda con vida el jugador Love. Que empieza ya a ser presentado. Termina cayéndose la luna. El primer flawless point de la noche. Gracias al equipo colombiano. De esta manera. Coloca ya el 12-6. Y con el banco complicado. El equipo de Brian Espear. Va a tener que ir a hacer frente. A lo que propondrá el equipo de CACMUS. En esta ronda número 4. Ojo que Rocky está haciendo uso del Glass Cannon. Solamente ha comprado el Sniper. Y un par de granadas. No tiene que hablar. Dos. Siendo muy vulnerable a las armas comando. Que manejan buenas distancias. Espero por ahí tratar de dar sorpresa. Con el Sniper en estos momentos. Por la zona de apartamentos. Vamos a ver. Dos en la parte A. Tres en la parte B. Algo muy complicado. Para la escuadra de Bravi Esport. Que se le está complicando. En esos momentos. El banco. No tiene mucha economía. Si te das cuenta. Rocky que podría sorprender. En cualquier momento. Una flash que podría. ¡Uy! ¡No! Rocky sorprende. El primer kill. De esta ronda. Número 4. De la segunda mitad. Podría venir a manos de Rocky nuevamente. Pero no. Acaba de fallar. Una bala. Y rápidamente. Ahora se viene. 4 contra 5. El banco. Que no le. De la economía. Que no le viene muy bien. Abre B. Esport. De perder esta ronda. Podría tener. Dos. Hasta tres rondas. De Eko Zeta. Vamos a ver. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Lo que sucede. Sobre el inicio de la ronda. Finalmente. Da la razón. Rocky que busca sorprender. Con el sniper. La ubicación. Termina haciéndole favorable. Se lleva la primera baja. Un 4 para 5. Que todavía. Le da alguna chance. Está el equipo de Katnuss. Pero ojo. Con esas tres. SMGs. Va a ser bien. Un poco probable. Que busquen. El long range. Vayan a tener que acercarse. Buscar el short range. Buscar distancias cortas. Para poder hacer efectivas. Esas metralletas. Ojo. Que presionan el punto de la bomba B. Ahí está. Justo lo que acabas de mencionar. Distancias cortas. Mikey consigue lo suyo. Un doble kill. Dos balas. Solamente. Son suficientes. Para poder aniquilar a estos dos jugadores. En la cabeza. Completamente. 6 contra 12. 6 a 12. Disculpa la situación. El C4 acaba de ser plantado en la parte de B. Y ahora se viene un 3 contra 3. Acaban de cambiar una sola SG a manos del jugador Alejo. Está muy tocado. Mikey que podría conseguir un kill más. Consigue el tercer kill. Y ahora sí. Shark que podría en esos momentos aniquilero nomás. Comienza a dejar esa auto rápidamente. Shark comienza a querer a defusar. Está buscando que se muestren los jugadores. No hay apoyo de su compañero. Y lo único que tiene que hacer Rocky. Es esconderse de él. La explosión de la detonación de esa bomba Z. Tú lo mencionaste justo antes de finalizar. No hubo apoyo por parte de Rocky. Rocky entendió que debían retirarse. Shark fue. Consiguió una baja. Y me parece que Rocky debió ir hasta el final. Por ese punto. Lamentablemente no fue así. Quizás falta de confianza o descoordinación. Falta de comunicación también puede ser. Pero lo que sí ya es un hecho. Es que el 3 a 6 arriba. Definitivamente complique cada vez más al equipo de Bravius. Porque se acerca sobre las últimas rondas. A menos aparentemente en favor del equipo de Catmus. Y todavía no encuentra cómo resolver. Favorablemente el uso de los talentos que tiene en estos momentos en el partido. Ahora toda la responsabilidad que va a caer sobre Rocky tiene la situación de tener que bajar a uno o a dos jugadores del equipo de Catmus. Y está la SNG que nuevamente hace lo suyo. Agresivo que logra caer. Y Rocky con Char quedan solamente solos contra el mundo. Contra cinco jugadores del equipo de Catmus que ya se viene a dominar. Esa parte A. Char que acaba de aniquilar rápidamente. El doble kill por parte de Char. Es impresionante. La AWP. Triple kill por parte de Char. Y ahora sí. Pone pareja a esa situación. Vamos a ver si Char podría sorprender en esa ronda. Se podría llevar su ace en la parte de arco. Vamos a ver. Muy mal por parte de Rocky. Pero ahora dos contra uno. 21 puntos de vía para Char. Y la escuadra de Catmus que se acaba de quedar sorprendida con lo que acaba de hacer Char. Así es. Bien mencionado el comentario. Me parece nuevamente que Rocky en esta vez cuando esa polvole podría haber hecho mucho daño. Termina cayendo el Char y nada. Para cerrar la idea. Punto 14 para Catmus. Rocky nuevamente me parece que toma una decisión que puedo decidir mejor. Empiezas a dar backup. La situación está dos contra dos. Y no tienes conocimiento de donde está el enemigo. Entonces tratas de tomar precauciones. Se acercó de manera muy agresiva. Prácticamente reventando latas y cuitecillos por donde avanzaba. Y esto le sirvió para que de una manera sencilla acabaran con él y dejaran una situación complicada. Que ya había puesto con alguna chance de Char. Le dio mucha ventaja al equipo de Catmus que finalmente capitaliza. Y de ocasión del 14 es que vemos en estos momentos en pantalla. 4 para 4. Se fue Char. Se fue Alpha. Y esta ronda todavía tiene un poco más de minuto 20. Exacto. Bueno, situación muy complicada. 4 contra 4. Y ahora sí. Vemos que hasta el momento la escuadra de Bravesport se le va a complicar. Ya se siente muy pesado el 14 a 6. Sí, definitivamente la distancia de puntos se le gana. Y no porque sean 8, sino porque están muy cerca del 16. Y el punto 15 puede ser el declive para el equipo de Bravesport. Catmus en estos momentos dominando. Y con este dominio juega bastante más tranquilo. A pesar de tener una baja en estos momentos. Creo que la ventaja sigue inclinada para el equipo colombiano. Puesto que la defensa se tiene que repartir por todo el mapa. Empieza a sentir el jugador Love. La presencia del equipo de Catmus. Lanza sus granadas defensivas también. Tratando de hacer el mayor tiempo del mundo para que la rotación. Que ya hay en este momento. Claro que este puede hacer el primer jugador. Pero ya el jugador de Clos. Que termina llevándose al primer jugador. A lejos que entra con muy buen timing. Y ojo, funcionando en esta ocasión como el Lurker. Como el Wighter. Va a poder cerrar una baja. Va a llevarse la primera. Y puede cerrar. Dale, dale. Podría cerrar la segunda. Pero no, ahí sale Spunky rápidamente. Ahí está Juan esa vía. ¿Qué se encontraba? El jugador Rockies en la parte de Banana. Tenemos solamente la situación muy complicada. Y va a caer en cualquier momento. Se puede llevar a uno. Y Mikey cierra ese Trey Kill. Para decir que vamos 15 a 6. Nueve oportunidades de match phone. El equipo colombiano. En las que va a poder cerrar de una manera bastante cómoda. Creo yo que ha sido muy permisible. No ha tenido, sobre todo, buenas decisiones. Para atacar pudo tomarse unas pausas. En muchos tramos de la partida que no hicieron. Y para defender igual. El primer punto los dejaron que se les escape de las manos. Y creo yo que el equipo de Katmos ha ido trabajando en función a lo que Bravia Sport les ha permitido hacer. Bien dominado hasta el momento el partido por parte del equipo colombiano. Pero todavía no se termina el partido. Todavía no ha acabado. Quedan aún al menos 8 rondas más. Exacto. Las oportunidades de match point. Y bueno, por ahí veo algunos comentarios. Dicen kick rockies. No vendría a ser un kick. Sino mayormente creo que podría ser una falta de complicación. Y también la presión. En el cual ya te das cuenta que la ventaja del equipo contrario es mucha. O sea, en esos momentos. No es imposible. Por si acaso. No es imposible. Se pone en un overtime. Pero de igual manera. Se siente la presión en esos momentos. Que podría generar un daño muy impresionante, Juanes. Podiendo ser el primero que consiga la primera baja. Va a ser pieza clave para poder cerrar esta ronda. Ahí está Spunky. Logra aniquilar en esos momentos a su compañero. Y ahora sí se siente la presión por parte del equipo de Casmus. Comienza a ingresar rápidamente. Van a plantar el C4. Spunky que acaba de hacer un completo fake a su compañero. Y ahora sí, Bravius Sport. Se ve muy pero muy complicado. Cuatro famas que podrían generar daño. Comienzan a lanzar las mollies para que no dejan avanzar por la parte de construcción. Ahí está Alfa caída. Spunky que logra matar a uno más. El doble kill por parte de Alfa. Y ahora sí, situación complicada. Para la escuadra Bravius Sport. Que solamente queda uno. Y la situación se quedó 16.